Los fondos buitre y el juez estadounidense Tomás Griesa son considerados por la mayoría de los argentinos como los responsables de la continuidad del litigio con los denominados holdouts. Esto tiene que ver también con los Estados Unidos, con Europa, por los bonos emitidos que no se pueden cobrar. Esto dicen las encuestas. Encuesta sobre la cuestión del conflicto argentino con los fondos buitres. Una de nuestras intenciones primordiales era ver cómo va impactado esto en la sociedad argentina y ahí sacamos unas conclusiones muy interesantes. Una de ellas, bueno, el alto nivel de información que la sociedad tiene sobre la cuestión. Prácticamente el 90% viene siguiendo el conflicto. Hay mucha preocupación. Creo que la sociedad entendió la paradoja que un muy pequeño grupo de bonistas logre bloquear toda una negociación que lleva 10 años. La encuesta se hizo de unos 600 casos en Capital y Gran Buenos Aires. Y se le preguntó sobre estas cuestiones. También se le preguntó cómo creía que el gobierno estaba llevando adelante la negociación. Y una de las cuestiones que nos interesaba mucho era cómo vinculaba el rol de la oposición política sobre las negociaciones. Entendiendo que el Estado argentino, por supuesto, va más allá de un gobierno en particular. Casi el 60% piensa que la oposición responde con indiferencia a esta cuestión. Y más de la mitad consideran que el gobierno está representando los intereses nacionales en los juzgados de Nueva York. ¿Quién hizo la encuesta? ¿Quién la realizó? Es el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que yo coordino, y un equipo que trabaja con nosotros, profesores, estudiantes y graduados de nuestra casa de estudios. Gracias.